El coleccionista, Aarón Contreras, de Iztapalapa, México. Todos los domingos te veo por corón, en el Puerto Rico todo el vacilón. A ella no le importa el mundo criticón, en la lengua larga es que todo el vacilón. Ella muy contenta con el vacilón, todo se vacila y qué rico vacilón. Todos los domingos te veo por corón, en el Puerto Rico todo el vacilón. A ella no le importa el mundo criticón, en la lengua larga es que todo el vacilón. Ella muy contenta con el vacilón, todo se vacila y qué rico vacilón. A ella no le importa que a los peruanos sea marginado, prefieran importado, todo el vacilón. Qué rico vacilón, a ella no le importa que a los peruanos sea marginado, prefieran importado, todo el vacilón. Qué rico vacilón. El coleccionista, Aarón Contreras, de Iztapalapa, México. Música, 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 Música. Todos los domingos te veo por corón, en el Puerto Rico todo el vacilón. A ella no le importa el mundo criticón, en la lengua larga es que todo el vacilón. Ella muy contenta con el vacilón, todo se vacila y qué rico vacilón. Música, Música, Música. A ella no le importa que a los peruanos sea marginado, prefieran importado, todo el vacilón. Qué rico vacilón, a ella no le importa que a los peruanos sea marginado, prefieran importado, todo el vacilón. Qué rico vacilón. Música, Música. A ella no le importa que a los peruanos sea marginado, prefieran importado, todo el vacilón. Todo el vacilón, qué rico vacilón. A ella no le importa que a los peruanos sea marginado, prefieran importado, todo el vacilón. Qué rico vacilón. Música, Música. 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 Música.